Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo un video solicitado por mi amiga Mariela. Es acerca de la técnica baking. Yo no soy una experta en la materia, sino simplemente les voy a platicar un poco de qué se trata y cómo lo hago yo para hacer esta técnica. Para empezar quiero decir que la técnica baking consiste en que, baking se refiere como traducido es horneado y esta técnica se refiere a que tú por ejemplo aplicas tu corrector para iluminar el rostro o para corregir las ojeras y utilizas un polvo traslúcido suelto y lo sellas. Yo utilizo una esponja pero también puedes utilizar alguna brocha o lo que te sirva. Pones bastante cantidad de polvo para sellar la parte que difuminaste tu corrector. Entonces el chiste es que lo dejes, yo lo dejo 10 minutos pero pueden ser a partir de 5 a 10 minutos y el propio calor de tu cuerpo hace que se hornie ese polvo. Entonces por eso como que el concepto de baking, si saben. Entonces tu propio calor hace que se hornie ese polvo haciendo que tus poros se disimulen mucho y que sellen más el corrector. Entonces por ejemplo si también tienes muchas arruguitas en la parte de abajo de los ojos también te va a ayudar para que no se marquen tanto. Los poros te los disimula, hace durar más tiempo tu maquillaje. También si eres de piel grasa como yo te hace que no te salga la grasa tan rápido. Entonces yo he estado haciendo esta técnica desde hace como unos 4 meses. Desde entonces ya no uso para nada polvo compacto, nada más he utilizado el puro polvo traslúcido. Entonces yo lo que hago es, el polvo que yo utilizo es muy, el más común para hacer esta técnica es el benai en el tono banana. Les voy a poner un video en el cuadro de descripción del video de Mitzi Cervantes que ella hace un video utilizando ese polvo. Yo intenté utilizar ese polvo pero se me oxidó, el tono banana se me oxidó bastante. Entonces quisiera conseguir el tono neutral para ver si ese es un poquito mejor. Pero de mientras yo con el polvo que me he sentido más a gusto es el de Adara Lasting Finish Minerals. Es este de aquí, cuesta como 50 pesos más o menos. Tengo dos tonos, tengo el tono classic beige que es el 5, pero me queda poquitito oscuro. Entonces el que más he utilizado es el tono 4 natural, que es un poco, es como el más, este, parecido al banana, es un poquito amarillito. Déjenme ver si puedo hacer un swatch. Aquí ya tengo todo mi regadero. Aquí está. Y este es en el tono classic beige. Como pueden ver es un poquito más oscuro. Pero a la hora de que me aplico, como también me aplico el corrector también para iluminar, hace que no valga la pena la iluminada. Entonces utilizo este natural. Este es el polvo que yo utilizo. Yo me lo aplico con esponja. La esponja que yo tengo es de Adara, pero puedes utilizar la que tú quieras, ahorita está manchadita. Utilizo la punta, me lo aplico y lo dejo sellar por unos 9-10 minutos. Este, a la hora de retirarlo me gusta utilizar, puedes utilizar un polvo compacto, pero en esta demostración yo utilicé la paleta de contorno de Kat Von D. Utilicé la sombra para iluminar amarilla, para retirar el polvo con una brocha de polvo grande. También lo que quiero mencionar, algo muy importante, es que a la hora que yo termino hacer todo mi maquillaje siempre lo sello con MAC Fix Plus. Este, yo no lo utilizo como sellador para que me dure todo el día, sino lo utilizo porque a la hora de que te haces el baking, como es mucho polvo, puedes llegar a tener, se puede llegar a notar mucha capa de maquillaje. Entonces con este MAC Fix Plus, es el que me encanta para sellar todo mi maquillaje y me hace ver un acabado más natural. Ya no se me nota tanto el polvo, se ve algo más natural, como pueden ver. O sea, no se ve como que la plasta de maquillaje ni de polvo. Entonces una recomendación que yo les digo es siempre sellar el maquillaje con MAC Fix Plus, o el que se les acomode alguno parecido. Este es con el que yo me he sentido más cómoda. Entonces ahorita les tengo la demostración de como yo hago la técnica baking. Los pongo de principio a fin y hago un... a la hora de que se lleve el maquillaje y me estoy esperando, como a los cinco minutos se empieza a notar que como que está metiéndose como a los poros, como que se nota que se está cocinando, se está horneando. Entonces también voy a hacer un acercamiento para que lo noten. Y al final, ya que me haya retirado el polvo, voy a dejar un acercamiento para que vean cómo se hace... cómo se ve ya una vez retirado todo el polvo. Espero que les guste este video, que les sirva y vamos a ver la demostración. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.